jeje.. jajajaja Voy a agarrar acá unos botoncitos extra, duey, para... ...atrás del control Y es aplantarle al cuadrado mientras que... ...estoy apuntando A la madre Que explotó ¿Viste? ¿Viste el b**che helicóptero mi? Igual way es un amigo vamos a ver que fue le vino a caja tenemos un hacker en la tejida en la caja no ves ese wey que dice en la caja en la caja no ves pero me llegan ahi wey no ya se van ah nos bajaron nada mas de pensarlo andale nos bajaron en la caja marco marco me voy enemigo contacto me voy en la caja la caja o que pedo no me voy enemigo contacto en tu marca amarilla contacto contacto no 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 como cuando no le doy van para arriba wey vamos a salir aquí no ni un poco no, si les tiré un no esta sin primer escudo hambre entrené todo el team 6 y fin de semana en Godgrain de la tele perdón, dos o no se fue el otro wey me marcó team white si? si wey porque aquí en estrellas se metieron dos wey solamente que los hayan olvidado y se haya tirado otro que estaba ahí me decía el warzone quieres eliminar vos? y yo no! que ven, 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 ven ven, ven ven El carro está abajo de nosotros Extracción está por aquí. Machen LZ para el colegio Está tirando de acá, le creo Está tirando de acá, ya está Estoy moviendo Están en la boca, güey Vuelvete a pinche Acomodar, perro Vente Vente, vamos a tumbarte Yo te ayudo, vente Te espero y fue de tumbarte Al tiro, güey Viendo uno Te voy Cuarto hijo de tu puta madre Mi perro No digas que cayó, güey Se puede agarrar a ese güey de cliente Ahí viene Ahí viene Aquí nadie va a llorar Enemí caster strike incoming, take cover Enemí caster strike incoming, take cover Enemí caster strike incoming, take cover Jaja tonto Más, pasenme la reaper de una vez Desde aquí lo mató Pasenme la reaper de una vez Desde aquí lo mató Hasta crees pinche chingadera, no mata nada, güey No sé cómo pueden jugar así, güey Con esa madre Todavía no lo entiendo, güey No, güey Ah, niño Cayó en mi marca, pero ya en la vida No, no Ay, doctor ¿Qué pasa? ¿Vas a desinscalar el... el... el Warzone? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 30 metros en la lámina, güey. Hay que estar abajo, el perro. Arriba o abajo. Ya, lo meto, güey. ¡Ah! ¡Caster Strike incoming! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Están tirando por acá, güey! ¡Ah, no, no! ¡Por el foco, por ahí! ¡No nada! ¡No nada! ¡No nada! ¡Venimos juntos! ¡Nos vamos juntos! ¡Ya me enteré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! 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 ¿Cómo te explico algo, güey? ¡Ah! ¡Ah! Por andar cantando, ya cayó, ya cayó Olvídame Target sighted Target sighted Solo mía, mamá Pa' que corre? Enemy UAV overhead Entendido No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El tiro que tenemos bolsa Cuarenta y dos metros hacia los focos Abajo de ahí Ven para... Ven para... Ahí está güey Going in Está bien I'm moving Está corriendo para acá güey Going in No, no ¡Ayúda güey! ¡Yup! ¡Yup! ¡En endigilo! ¡Ecae de uno! ¡Se mató güey! ¡No me da bien! ¡No me da bien mucho que me da bien! Me agarró como el puerco por la espalda. No está para que la mate. Me agarró como el puerco por 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 el puerco. Me agarró como el puerco por el puerco por el puerco. No. Pero a cuando salga... ...agarrá el... ...apare tu paraqueídas. ¿Cáiste en otro lado? Ah no, ahí viene. ¿Aquí? 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 No, 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 no. ¡Aquí está en el botón! ¡Aquí está corriendo! Ha, ha, ha. ¡Contact! No, 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 no. Va para acá, sube. Va para la que, el, donde está quebrado. Una puerta antes de la quebrado. ¡Vale, hijo de su pinche madre! El botón está tirado. Y, en la... Va a llegar la próxima vez. ¿Ya viste que soy famoso en TikTok? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya subo cualquier mamada, güey. ¡El helicóptero, güey! Focos. ¡Ah, culito para Sanicto, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Target, salto! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, más bien lo tumbé, güey. ¡Contact! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Enemy UAV, overhead! ¡No, marcar! ¡Ah! ¡Ya se escondió! Es que no me puedo asomar mucho porque el wey de la estrella que está tombado y pinche tiene vida infinita el puto El puto se ha muerto Nos de, nos de acá wey Vamos a ir adentro del canal El puto se ha muerto, se ha muerto Un enemigo está a la escena, estén alertos ¿Qué es eso? Es de la chingada Wey ya me lo tumbaba el pinche piloto del helicóptero wey ¿Qué es el helicóptero? Si wey, es que te mató el wey Y pinche ya me iba a agarrar, o sea, habían tres wey en el helicóptero Iba a tumbar o al piloto o al copiloto Pinche y se va wey En eso llegas tú y te pica la cola por segunda vez wey Y vale pito wey, ahí va cayendo uno wey Contact ¡En eso es vehículo! Aguas, ahí está, por ahí está el cajón Están agarrando en este lado también En este lado está En este lado está En este lado está En este lado está ¿Ya salió del puente o no? ¿En la estrella tienes o no? No, no Está uno aquí conmigo Yo no los noto wey Los noto Un abajo de mil wey Abajo de mil wey Abajo de mil wey ¿No se apareció? ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¡Uy qué miedo! ¿Está viendo la traga ahí? ¡Uy qué miedo! ¡Cayó junto conmigo! ¡Ahí va cayendo uno atrás de ti! ¡Del otro lado del canal! ¡Ahí no está abajo de mí! ¡Mami por mí, güey! ¡No, no creo! ¡No! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Va cayendo el otro, güey! ¡No, no! ¡Nah! ¡Cayeron dos! ¡Va cayendo uno, güey! ¡Va cayendo uno, güey! ¡Va cayendo uno, güey! ¡Contact! Los otros cayeron... ...del otro lado del canal, güey. Pero se fueron para allá. ¡Ok! ¡Ahora el hijo de su puta madre! ¡Ando ando con jaladas, hijo de tu chingada madre! ¡Jajajaja! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pinche entrenamiento de God, güey! ¡No mames! ¡Va cayendo el güey! ¡Va cayendo, güey! ¡Va cayendo! ¡Ay no! ¡Va cayendo! ¡Fa cayendo! ¡Va cayendo! ¡Hajendo! ¡Puay! ¡Suscríbete! ¡Va cayendo! ¡Nomón! ¡Va cayendo! ¡Ah! No, que chinga. Ah, ¿también a ti? No mames. Te mataron, porque el que te tumbó, me tumbó a mí también. Ah, ¿travesó balado? No, no, no. Me tumbó aquí y luego me tumbó a mí, güey. Pero yo estaba esperando el que me enmarcaste. Que iba cayendo. Ah, ok, ok, ok. Te recomiendo que descargues el bus, güey. Juegues, Kinchi. Entrenes conmigo, güey. Entrenar, güey. Pero no en partida pública, güey. Es... Pelotón. Son... Cinco pelotones tuyos junto contigo contra otra persona y sus cinco pelotones. Ah, güey. Te doy cuenta que estás jugando... ...junto con bots. Pero diferente, güey. Acá se... Sí, moviendo. ¡Sómate, perro! Uuuuuuuuuu... ¡Esa nooo! ¡No! No, no me fue ni él. A mí también. No te preocupes. No tanto más que yo, güey. No me suena un poquito, güey. No voy a grabar esta partida porque ya no quiero pinches vedeos. Ah, güey. Me quieren acabar los que tengo, güey, no mames. A menos que te mamalona la grava